El siguiente cuadro dice, Estado no prohíbe el monopolio, actualmente, ¿no? Usted propone, Estado prohíbe los monopolios de manera taxativa. No hay lugar para la especulación económica, concertación de precios y aparcamientos. ¿Cómo lograría esto? Lo que le decía, el caso de las empresas de las farmacias, por ejemplo. Un gran de monopolios que se han formado no solamente en salud, los monopolios en transporte, en otros espacios, ¿quién la controla, quién la regula? ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. ¿Las líneas aéreas tienen un monopolio? ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿La TAM? ¿La TAM? ¿La TAM tiene un monopolio? Por supuesto. ¿Quién más? En materia de salud. Los mercados. Que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio empresarial sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo pueda acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces, ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, este profesor. Entiendo.